Comandante, aquí reportando desde el domicilio, al parecer, una mujer mató a su marido de 65 puñaladas, 4 cachetadas y 3 chanclazos, cambio. ¿Y cuál fue el motivo del crimen? Pues, al parecer, nos comentan aquí los vecinos que el señor se metió y la señora estaba trapeando y le ensució. ¿Y ahora tiene detenida? No, todavía no la tenemos detenida. ¿Qué está esperando, teniente? Pues, a que se seque el piso, comandante, no vaya a ser la de malas.